Tres minutos fueron suficientes para que un tornado arrasara con la ciudad de Dolores, Soriano. Ese día, por la tarde, los vecinos se sorprendieron con una racha impresionante de viento y lluvias que causó la muerte, al menos, de tres personas. Hirió a decenas y algunas con gravedad. Destrozó casas, comercios y automóviles. Dos niños fueron trasladados de urgencias anoche a Montevideo. Hay más personas en el estado delicado y se esperaba encontrar algunos más desaparecidos. La furia de la naturaleza se hizo sentir con un fenómeno que es frecuente en el país, pero que, como pocas veces, atentó contra un centrado poblado. El gobierno declaró esa noche estado de emergencia en la ciudad de Dolores y en la que el presidente Tabaré Vázquez ordenó a sus ministros ponerse a disposición de los demificados. Contó el aparato estatal y suspendió las reuniones de domingo y de lunes en La Valleja. El ministro de Interior envió 37 efectivos de la Guardia Republicana para reforzar la seguridad y brindar asistencia a los demificados. Y el ejército comenzó a desplegar personal para ayudar a lo que fuera necesario. El Instituto Nacional de Meteorología había emitido una alerta naranja para el sur del país por lluvias y vientos, que incluía a Soriano, pero nadie esperaba que finalmente ocurriera esto. El tornado que se manifestó fue de una intensidad de F2 y F3, en la escala de F1 a F5, lo que quiere decir que es un evento importante, son fenómenos peligrosos y Soriano continúa riesgo de que vuelva a pasar. Esos fenómenos se caracterizan por provocar vientos entre 180 y 330 kilómetros por hora, que provocan techos arrancados, automóviles arrasados y árboles caídos, como ocurrió en Dolores. No veamos, por favor, ni al pájaro. Es un tornado de ferada. Ah, no, por favor. ¿Cómo que? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El experto de climatología dijo que se puede conocer con varias horas de atelación en que las zonas pueden llegar a ocurrir, pero por donde va a pasar es al azar. Explicó que el peligro fue un evento similar, seguía latente después del tornado en esa ciudad que se produjo a la hora 4 y 30 de la tarde y que había provocado vientos hasta 200 kilómetros por hora, de acuerdo a las primeras mediciones. Por su parte, explicó un meteorólogo, Gabriel Labrador, que en general todos los años hay un evento de tornado, en el punto en el que normalmente sean lugares muy pocos habilitados y no hay manera de registrarlo. Por lo tanto, al parecer, el tornado es un fenómeno a microescala, de las más difíciles de pronosticar. En Uruguay se han dado varios tornados, todos los uruguayos lo sabemos, al igual que en el sur, Argentina, Brasil y Paraguay, pero es poco común que se dé con esa fuerza y esa magnitud que pasó en Dolores. En Uruguay fue el primer país de América en el 1931 que tuvo instrumentos para realizar sondeos en la altura de la atmósfera y ahora es el único que no los tiene. Esos instrumentos permitirían ver la atmósfera, lo que podría haber ayudado a mejorar ajustes y pronosticar la tragedia que iba a pasar ahí en Dolores. Espero que te haya gustado el video, nos vemos pronto en otro. Chao. Chao.